El gobierno municipal que hoy encabeza el Partido de la Revolución Democrática y nos toca encabezar, hemos logrado construir las bases para poder fortalecer diferentes esquemas en el gobierno. En esta administración, con Ilich como síndico y con Ebolio como presidente, hemos dado cabida a que se pudieran hacer las grandes acciones que en gobiernos perreristas en el Estado se lograron, se lograron, se lograron aterrizar y se lograron planear. Se le dio viabilidad a la Cabús, se le dio viabilidad hoy al Macrotúnel, se le dio viabilidad al Hospital Regional. Esos son los gobiernos del PRD. Gracias. 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 Gracias.